Bienvenido comandante Vamos Bienvenido comando Bienvenido comandante 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 ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! 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 Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! 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 Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! ¡Gracias! Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 ¡Mal super! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Gracias por ver el video. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 Están atacando la base. 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 ¿Dónde están mis refuerzos? Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. Mejora completada Mejora completada Están atacando a nuestros aliados Están rodeando Están rodeando Están rodeando Están atacando a nuestros aliados Se está acabando el tiempo Están atacando a nuestros aliados 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada.